Padre muchas gracias Porque me permites venir a traer tu alimento A servir el alimento espiritual Que tanto necesitamos Señor Porque ya nosotros no vivimos Por alimento natural, físico, no Señor Ahora vivimos por cada palabra que sale de tu boca Y es por tu palabra que podemos perseverar Señor Es por tu palabra que podemos mantenernos firmes en ti Ayúdanos, ayúdame Señor a poder transmitir Esta palabra, este mensaje que está en mi corazón Para gloria y honra de tu nombre Amén y amén, dale otro aplauso A nuestro Dios Y vamos a ir buscando en nuestras Biblias En Primera de Reyes, capítulo 19 Primera de Reyes, capítulo 19 Del 1 al 14 Y vamos a ver lo que el Señor quiere darnos en esta mañana Acá dio a Jezabel la nueva De todo lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo Así me hagan los dioses y aún me añadan Si mañana a estas horas Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos Verso 3 Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida Y vino a ver Seba que está en Judá Y dejó allí su criado Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morirse dijo Basta ya oh Jehová Quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Y echándose debajo del enebro se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo Levántate, come Entonces él miró Y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas Y una vasija de agua Y comió y bebió Y volvió a dormirse Verso 7 Y volviendo el ángel de Jehová La segunda vez lo tocó diciendo Levántate y come Porque largo camino te resta Se levantó pues Y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó cuarenta días y cuarenta noches Hasta oré el monte de Dios Oré el monte de Dios Y allí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada Tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Verso 11 Él le dijo Le dijo a Jehová Sal fuera Y ponte en el monte Delante de Jehová Y he aquí Jehová que pasaba Y un grande y poderoso viento Que rompía los montes Y quebraba las peñas Delante de Jehová Pero Jehová No estaba en el viento Y tras el viento Un terremoto Pero Jehová No estaba en el terremoto Y tras el terremoto Un fuego Pero Jehová No estaba en el fuego Y tras el fuego Un silbo apacible Y delicado Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro Con su manto Y salió Y se puso a la puerta De la cueva Y aquí vino a él una voz Diciendo ¿Qué haces aquí Elías? La segunda vez Que le pregunta ¿Qué haces aquí Elías? Verso 14 Él respondió He sentido Un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado espada A tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan Para quitarme La vida Amén Que el Señor me ayude ahora A transmitir el mensaje No tenía un título Para el mensaje Pero mientras estábamos adorando El Señor me dio el título Me dijo Este mensaje se llama Una cita en Oré Una cita en Oré Todos conocemos este pasaje Yo sé Pero yo le voy a refrescar La memoria Sabemos que todo lo que está escrito Para nuestra enseñanza Escrito fue Y por eso Tenemos esta escritura Que es una historia Real Verídica Que aconteció En tiempos del profeta Elías Quiero contextualizarlo El profeta Convoca A todos los profetas De Baal Los reta A todos los profetas De Baal Y de Astarte Que según dice La narración Eran como 850 profetas Que eran todos Pagos por Acap El rey de Israel Y Elías Convoca A todos estos profetas Porque el pueblo De Dios No solamente Adoraba a Dios Sino que también Adoraba a Baal Y Astarte Y otros dioses Pero en este caso Adoraban a Baal Y el pueblo Se había apartado De Dios Adoraban a Dios Pero también Adoraban a Baal Y todos sabemos Que Dios Es un Dios celoso Él nos cela A nosotros Porque somos Propiedad de Él Y así celaba Su pueblo Y Él dijo Solamente me adorarás A mí Y yo seré El objeto De tu alabanza Y de tu adoración Y por eso Elías Que era un hombre Temeroso de Dios Un hombre Que quería llevar El pueblo a Dios Reta A los profetas De Baal Y en este caso Reta también A Cap Al rey Aca Y a Jezabel Que eran Los que habían Metido En Israel El darle Culto a Baal Porque Jezabel No sé si lo saben Pero lo dice En la escritura Jezabel Era hija De un rey De los sidonios Que se llamaba Et Baal Et con T Et Baal O sea Acat va y se casa Con una Persona De Tiro y Sidón O sea De Sidón En este caso De los sidonios Y ella estaba Acostumbrada Al culto a Baal Porque eso era Lo que ellos hacían Su dios Era Baal Y otros dioses Pero en este caso Baal Y Jezabel Le inculcó A Cap Para que también Él adorara A Baal Y a través Del rey Sabe que la cabeza Siempre el pueblo Sigue a la cabeza Mayormente Y los que no están Definidos Bueno van a seguir La cabeza quizá En un momento equivocado Como en este tiempo Estaban adorando A Baal Y Elías Cansado de esto Citó Fue como un desafío Que hizo A Cap Y Jezabel Y a los profetas De Baal Para que fueran Al monte Carmelo Y allá Le dieran Una ofrenda Ellos a Baal Y Elías A Dios A Jehová De los ejércitos Todos conocen La historia Pero quiero Detallar un poquito Lo que sucede Allí es que Los profetas De Baal Dice que comenzaron Desde temprano Elías le dio La oportunidad Comiencen ustedes Alante Cojan adelante Porque Elías Sabía en quien Confiaba Entonces ellos Comienzan A hacer sus ritos Se cortaban Dice Con navajas Se cortaban Los brazos Y querían ver sangre Un rito Bien pagano Pero esa era Su manera De ello Adorar a Baal Entonces Entonces ellos Comienzan Desde temprano Dice Desde mediodía Comienzan A hacer sus ritos Y aclamar A Baal Y a vocear Y haciendo tantas cosas Y dice Elías Dice en el pasaje Burlándose De ellos Dice Bueno Parece que su Dios Está dormido O parece que está Meditando Otra vez está sordo Que no lo oye Se burla de ellos No Porque no había Ningún resultado Ellos duraron Horas y horas Clamando a ese Dios Pero no había Ningún resultado Porque el único Dios Que responde Es Jehová De los ejércitos Aleluya Entonces Ellos se cansaron Se cansaron Y no pasó nada Yo me imagino Que al final Dijeron Bueno Elías Verdad Tú tienes razón Parece que está dormido Nuestro Dios No nos oye Entonces le tocó A Elías Voy a decir Con mis palabras Parafraseando No tal como está Para no leerlo Elías dice Que prepara Con doce piedras Un altar Doce piedras Porque representaba Las tribus De Israel Prepara un altar Con doce Piedras Y él Inclusive Dice que hace Unas zanjas Y las llenaron Tres veces De agua Se abocaron Vasijas Y llenaron Esas zanjas Todo alrededor Del altar Tres veces Que rebosara El agua Que se viera Que había mucha agua Porque Elías Quería demostrarle Que su Dios Responde Y que su Dios Responde A pesar de que Haya agua Que haya lo que sea Dios iba a mandar Fuego del cielo Entonces dice Que Elías Invocó El nombre De Dios Y fue tan La aprobación Que descendió El fuego Y lamió Las zanjas Con todo el agua Consumió La ofrenda Que se estaba dando Y se llevó Todo lo que había En la zanja O sea Dios demostró Que Él responde A sus hijos Aleluya Y entonces Entonces Elías Después de esto Que quedaron Avergonzados Los profetas De Baal Esto 800 y tanto Eran 450 De Baal Y 400 De Astarté Pero quedaron Avergonzados Entonces Elías Coge Y los degolla A los profetas Reúne al pueblo Y dice Hay que matarlo A todos Para que no quede Ninguno Y lo lleva Al arroyo De Sizón Ahí está En la palabra Lo lleva Al arroyo De Sizón Y ahí dice Que los degolla A todos Los profetas Para exterminar Con el culto A Baal ¿Qué pasa? Que Acap Estaba ahí Y vio Todo lo que sucedió Entonces acá llega Llega a su casa Muy triste Cayó en una depresión Acá Dice que no quería comer Y lo que quería Era dormir solamente Y Jezabel le dice ¿Pero qué te pasa? Porque Jezabel era Bueno ustedes saben Es ese espíritu Lo que era Jezabel Entonces Jezabel le dice Pero tú siendo El rey de Israel ¿Qué te pasa ahora? Que no quieres comer No quieres nada Dime qué fue lo que pasó Y me imagino que Elías Porque Elías Le tenía miedo a ella No lo dice la Biblia Pero yo me lo imagino Porque con el carácter Tan fuerte que ella tenía Y el espíritu tan fuerte Que Elías Acap le dice No lo que pasó Fue que Elías El profeta Elías Elías El tismita ese Me imagino que lo diría Con desprecio Hizo una demostración Donde su Dios Descendió Y el Dios de nosotros No apareció Y además de eso Mató a todos Los profetas de Baal Los degolló En el arroyo De Cisón Y ella le dijo ¿Qué? ¿Qué hizo Elías? Entonces ahí comienza Ahí comienza La narración Del 19 Dice Acá Dios Es saber La nueva De todo Lo que Elías Había hecho Oye Acá va y le cuenta Y le dice Todo lo que había sucedido Y de cómo Había matado A espada A todos los profetas Entonces dice El 2 Entonces Envió Jezabel A Elías Un mensajero Diciendo Así Me hagan Los dioses Y aún Me añadan Si mañana A estas horas Yo no te No he puesto Tu persona Como la de uno De ellos Wow Una amenaza Tremenda amenaza De Jezabel A Elías Y Elías Conocía Lo que era Jezabel Y conocía De que era capaz Porque ya tenía Su historia Hay una historia Muy conocida Acá también De Jezabel Eso lo digo Para que ustedes sepan La magnitud De la maldad Que había en esta mujer Acá Un día Se antoja También De una viña Que tenía Nabot Hemos oído Hemos leído Eso Y el pastor La predicada Y hemos hablado Mucho de eso Pero les refresco Nabot tenía Una viña Una viña Que estaba cerca Del palacio Y Elías También Acab Sí Perdón Acab Quería la viña La que dice Que la quería Para poner Hacer una Hortaliza Sembrar legumbres Y que se la quería Y siendo el rey Él va Donde Nabot Y le dice Que le venda La viña O que se la cambie Por otra viña Y le expresa Que me interesa La viña Quiero la viña Porque quiero Como está cerca De mi palacio Quiero utilizarla Y Nabot le dice No señor Eso es una herencia De mis padres Y yo no la vendo Ni la cambio Ni hago nada Porque es herencia De mis padres Entonces Acab Se entristece Se siente mal Y la misma situación Que pasó Cuando Elías Va a su casa Igualito En una gran depresión Y Jezabel Le dice Que te pasa La misma cosa Y le cuenta No que Nabot Yo le ofrecí Comprarle la viña Y me dijo Que no Y entonces Jezabel Le dice Tranquilo Tranquilo Acab Déjame eso a mí O sea Ya como ella Tenía Ese carácter Ese espíritu Más que todo Porque ese espíritu De Jezabel Es tremendo Ella le dice Déjamelo a mí Que yo arreglo eso Yo sé Cómo resolver Porque esta mujer Como era hija De un Dios De un rey Que servía los bares Ella sabía Cómo era que ellos Resolvían las cosas Para ella matar No era nada Eso no significaba nada Para ella Eso era algo Como natural En su vida Déjame eso a mí Entonces ella dice Le cuento Con mis palabras Para fraseos Que ella Envía unos mensajeros Allá Al pueblo Donde estaba Nabot Nabot ¿Verdad? Nabot O Nabot Me confundí Nabot Sí Nabot Yo estaba diciendo Nabá Por acá Es Nabot Nabot Entonces Van allá Y le Le hacen Una Le crean Una situación Donde dice Que ellos Están blasfemando Contra el rey Y contra todos ellos Y contra Dios Para que Ellos Le quiten la vida Acaben con Nabot O sea En cierta manera Le crean Blasfeman Contra él Y al final Y al final ¿Qué pasa? Lo matan Lo mataron Porque Jezabel Dio esa instrucción Para que lo mataran Entonces Ella viene Donde Acab Nuevamente Jezabel Le dice Mira Ya el problema Está resuelto La viña La viña Que tú querías Ya está resuelto Ya yo acabé Ya mira Nabot está muerto Oye Como si se hubiera muerto No que yo lo maté Nabot está muerto No te preocupes No te preocupes por eso Que ya eso está resuelto Le cuento esto Para que sepan El carácter Y la cualidad De esta mujer Que era una asesina Que no le importaba nada Para conseguir su objetivo Entonces Aquí comienza la narración Ya le dije Jezabel Al enterarse De lo que hizo Elías Con los profetas Le da una orden Y dice Y jura a ella Y jura Y dice Así me hagan los dioses Y aún me añadan Si mañana a estas horas Yo no he puesto Tu persona Como la de uno de ellos O sea Una amenaza directamente Le está diciendo Como tú mataste A los profetas de Baal Así mismo te va a pasar a ti Y miren El profeta El hombre Que había pedido Descender fuego del cielo Que había cerrado El cielo Por tres años y medio Para que no lloviera Que dio orden Para que el cielo se abriera Y ante esta situación Ante esta amenaza Miren lo que hace Porque dice Que viendo pues El peligro Se levantó Y se fue Para salvar su vida Nosotros Quiero llevarlo Al ámbito De nosotros Nosotros Ante una noticia No muy agradable Ante un diagnóstico No favorable Ante una amenaza Y más que todo Y más que todo En nuestras vidas ¿Cómo reaccionamos Ante esa amenaza? ¿Cómo reaccionamos Ante la noticia Que nos dan? ¿Qué hacemos Ante ella? ¿Qué hacemos Ante el peligro? ¿Por qué? Yo no quiero Culpar a Elías Acá Porque podemos decir Por un hombre como Elías Un hombre de Dios Así Mira Cómo se acobardó Cómo se entristeció Cómo huyó Cómo fue y se encuevó Porque más adelante En la narración Está eso Pero esa es La naturaleza humana Así somos tú y yo Así somos tú y yo Ante una situación X Que nos sentimos amenazados O nos sentimos en peligro Lo primero que hacemos Es huir Es huir Y eso está experimentado Y yo sé que muchos de nosotros Podemos testificar de eso La mayoría de veces Lo que hacemos es huir Hay tres cosas Que yo escribí aquí Que podemos hacer Es huir Escondernos O buscar ayuda Pero mayormente No buscamos ayuda Hacemos las otras dos cosas Huimos y nos escondemos Por ejemplo Vamos al médico Porque no nos sentimos bien Ante X situación Y el médico nos da un diagnóstico Tú tienes cáncer Por ejemplo Ahí mismo nos derrumbamos Tendemos mayormente a hacer eso No digo que todos lo hacemos Pero tendemos a hacer eso Mayormente Nos derrumbamos Caemos en depresión Como cayó Elías No queremos salir de la casa No queremos venir a adorar a Dios No queremos participar en nada Inclusive muchas veces nosotros Que estamos aquí Y miramos Y miramos Y uno ve Que por ejemplo Oh hay una persona que no la veo Por ejemplo Cuando yo llegaba esta mañana Estaba preguntando por una hermana Que siempre está allí Yolanda Que no la veo hace varios días Y me preocupé Porque uno se preocupa Por cada hermano Yo espero que esté bien ella Ojalá que esté en el bron viéndonos Pero me preocupé Porque no la vi el jueves allá No la vi el domingo Ni este domingo Tal vez está de vacaciones Pero digo esto porque Nosotros estamos mirando Inclusive hay personas Que uno dice Wow Varias semanas Varias semanas Que no la veo Y le pregunto quizá A otro A Santiago En el Bronx Santiago Esta persona vino Acá Porque no la veo En Pukis No, no vino Entonces uno se preocupa Y uno quiere saber ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Porque somos una familia Y tú quizá Coge el teléfono Y llama Y la persona No te coge el teléfono Se da el caso Porque otras Muchas te lo cogen En el teléfono Inclusive tú puedes Hasta llamar En el teléfono De la iglesia Y no lo cogen En el teléfono ¿Por qué? Porque están En una situación Envuelto Sumergido En una depresión Y no quieren salir No quieren hacer nada Todos hablan De una depresión Que no quieren bañarse No quieren Quieren oscuridad No quieren relacionarse Con nadie Y eso es lo que más Ocurre Lo primero que ocurre En nuestra vida Es huir Y escondernos Huir de la situación Huir de lo que está pasando Sea un diagnóstico Sea una Que esté pasando algo Con la familia O en el trabajo Sea cual sea la situación Pero lo primero Que hacemos es eso Huir Y escondernos Y el profeta No fue la excepción El profeta No fue la excepción Porque era un hombre Como nosotros Aunque era un hombre De Dios Con unción del cielo Con poder Y Dios lo usaba Grandemente También tenía Sus debilidades En el sentido de Que se desanimaba Y ante esta situación Que esta mujer Él sabía Que esta amenaza Era en serio Miren cualquiera Sale corriendo Pero nunca Acudimos a la ayuda Sino a huir O a escondernos Más adelante Le diré No voy a adelantarme Pero nosotros Tenemos ayuda Todos Tenemos ayuda Le voy diciendo Un poquito Nosotros tenemos ayuda ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Dice en el verso 3 Viendo pues El peligro Se levantó Y se fue Para salvar su vida O sea Elías estaba Justificándose aquí Era la vida De él Yo sé que cualquiera De nosotros Hace lo mismo Sale corriendo Inmediatamente Él se está justificando Dice Ante el peligro Se levantó Y se fue Huyó Huyó No pensó En lo que había Pasado anteriormente En todo lo que Como Dios Lo respaldó Sino que huyó Y fue Y se escondió Como hacemos todos Lo primero que hizo Fue huir La segunda cosa Que hizo fue Esconderse Humanamente Es la primera Y más fácil Salida que llevamos A cabo Ante el peligro O la amenaza Huir del lugar Escondernos El huir del lugar Donde está el peligro O la amenaza Es lo primero Se nos olvida Lo que somos en Dios A todos Se nos olvida En ese momento Vemos la amenaza Vemos el peligro Más grande Que nuestro Dios Y nos dejamos Nos dejamos Influenciar Por lo que Nos está amenazando Por el peligro Que está a nuestro alrededor Y no pensamos En que tenemos Un Dios Que es poderoso Y que está Con nosotros Y que vela Por nosotros Y que dijo Que estaría Con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Todo se nos olvida Se nos nubla La visión El entendimiento Y solamente Lo que queremos Es huir Salir corriendo De la situación Y escondernos Elías Se olvidó De lo que Él era En Dios El profeta Que dijo Que el cielo Se cerrara Por tres años Y medio Y que luego Abrió el cielo Que mandó Que descendiera Fuego del cielo Y consumiera La ofrenda En el monte Carmelo Que degolló A los profetas De Baal En el arroyo De Sison Ahora estaba Huyendo Escondiéndose Que Dios Nos ayude A entender Vamos a ver Más adelante Porque estoy Haciendo la introducción Lo que somos En Dios Y que nosotros Empecemos a conocer Al Dios Que tenemos Porque en Él Tenemos ayuda En Él Tenemos solución En Él Hay refugio En Él Hay fortaleza En Él Hay respuesta Amén No hay que huir No hay que esconderse No hay que huir Ni esconderse En el verso En el verso 3b Ahí está Dice Y vino A Berseba Está hablando De Elías Y vino A Berseba Que está en Judá Y dejó Allí A su criado Y miren Una cosa Yo Siempre que estoy Estudiando la palabra Me dije Déjame ver Dónde está Berseba Porque Elías Estaba en Israel No lo dice En esta narración Pero en el versículo 46 Del versículo 18 En el versículo 46 18-46 Dice Yo lo voy a leer aquí Y la mano de Jehová Estuvo sobre Elías El cual ciñó Sus lomos Y corrió Delante de acá Hasta llegar A Israel Y ustedes saben Que la Biblia No se escribió No estaba dividida En capítulos Sino que todo Estaba junto Entonces El 19-1 Es la continuación De esto Por eso Pude ver Que Elías Estaba en Israel Entonces yo Investigué Para ver La distancia De Israel Que estaba en Israel A Berseba Que estaba en Judá ¿Sabe cuánto? Había 179 kilómetros 111 millas Bueno De mi casa Aquí hay 60 millas Es casi Venir aquí Y volver a la casa Para que ustedes Que entiendan O sea Del Bronx Aquí más o menos Eso hay 60 millas Del Bronx Aquí a Pukipsi Es como Venir dos veces Ir y devolvernos Y Elías Mire que Él no huyó Y se quedó Al lado En un pueblo No, no, no Él huyó Y se escondió Fue a esconderse O sea La meta Es esconderse Pero aquí Él llegó Hasta Berseba Desde Israel Hasta Berseba Que son 111 millas Un dato Para uno ver Para uno ver En la magnitud Del miedo Que tenía Elías Del peligro Que él sabía Que estaba corriendo Y dijo Yo no me quedo En todos tus contornos Tengo que irme bien Dejo Porque esta mujer Donde quiera Me puede alcanzar Porque ella Le lo dijo Tú vas a estar Como uno de esos profetas De eso que tú mataste Así mismo Yo te voy a poner a ti Y yo sé que Elías Eso era lo que veía Elías no veía No pensaba en Dios Ni en nada Sino solamente En la amenaza En el peligro Como nos pasa a nosotros Como nos pasa a nosotros Porque no somos Exentos de eso Uno alguna vez Se quiere sentir Ser fuerte Pero es así Es así Cuando te dan una noticia En el momento Aunque tú reacciones Y digas Wow pero yo tengo Un Dios ¿A quién ir? Yo voy a orar al Señor Yo voy a subir al monte Una cita en Oré Dice el verso 4 Oiga Y él se fue Por el desierto Se fue ¿Qué significa? Huyó Y él se fue Por el desierto Un día de camino Eso después Que llegó a Breseba Después que había Corrido 111 millas Entonces se fue Por el desierto Un día de camino Y vino Y se sentó Debajo de un enebro Y deseando morirse Dijo Basta ya Oh Jehová Quítame la vida Wow A lo que llegó A lo que llegó este hombre O sea Señor Ya no soporto más Es demasiado fuerte Esta amenaza Es demasiado fuerte Ese diagnóstico Que me dijeron Es demasiado fuerte Que perdí mi trabajo Es demasiado fuerte Que perdí a mi hijo Es demasiado fuerte Es demasiado fuerte Que perdí a mi esposa Quítame la vida A mí también Llévame Señor Basta ya Quizá no lo decimos Nosotros Pero de la manera Que nos comportamos Es lo que expresamos No queremos Ni siquiera vivir Porque el que se sumerge En una depresión En el que se encierra El que se encueva No quiere ver ni la luz No quiere ver a nadie No quiere hablar con nadie Esa es la realidad De cuando hay una amenaza Cuando hay un peligro Y mira lo que dice El profeta Basta ya Oh Jehová Quítame la vida La suerte Que Dios es Bueno y misericordioso Y no lo oyó a Elías Porque nunca le quitó La vida Se lo llevó En un carro de fuego Vino y se lo llevó Dios le dijo En eso no te voy a complacer Elías No te voy a quitar la vida Yo te voy a llevar conmigo Así vivito Aleluya Y se lo llevó No vio la muerte Yo me imagino Que en ese momento Que él pidió eso Nunca se imaginó Que Dios se lo iba a llevar vivo Pero así es nuestro Dios Él nos sorprende Alguna vez Mira le estaba diciendo Quítame la vida Basta ya Esto no lo soporto Pero Dios dice Tranquilo mi hijo Tú no te estás dando cuenta Que yo estoy contigo Que tú puedes venir a mí Que yo soy tu refugio Que yo soy tu fortaleza Que yo soy tu galardón Que yo soy tu esperanza No te dejes Influenciar Por lo que está sucediendo A tu alrededor Yo estoy contigo Se nos olvidan esas cosas Se nos olvidan Y no perdemos Uno dice Tres semanas Que no lo veo En iglesia Que está pasando Y él está sumergido En una situación De peligro O una amenaza Y lo que quiere Es como dice Aleluya Basta ya Quítame la vida El profeta No solo huyó Y se escondió Sino que ahora Está deseando morirse Y le pide a Jehová Dios Que le quite la vida Esta es la triste realidad De todos nosotros Esa es nuestra triste realidad Hoy decimos Somos más que vencedores En Cristo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece ¿Cómo estás? Estoy en victoria Aleluya Así somos ¿No? Así somos Y luego Pasan varios domingos Y jueves Y no vemos Al hermano o hermana Y nos preocupamos Porque queremos Cuidarles Y guiarles No es porque No está viniendo Solamente porque No viene No, no Porque hace falta Que tú eres Eres parte De esta familia Si Esta enseñanza Es una exhortación Es una exhortación Un consuelo Que el Señor Nos trae Para cuando Cuando estemos En esas situaciones Porque no estamos Exentos A todo en un momento Determinado Nos pasa A todo en un momento Determinado Nos pasa No estamos Exentos De caer en esto Entonces dice No vemos Al hermano o hermana Y nos preocupamos Porque queremos Cuidarles Y guiarles Entonces le llamamos Para saber Que le está pasando Y ahí nos cuenta La situación Lo que le está pasando En su vida Y el hermano Que estaba en victoria Ahora está sumergido En una gran depresión No es para poner El hermano En ridículo No, porque está en depresión No, no, no Porque yo puedo caer También a todo Nos puede pasar No somos fuertes En nuestra propia fuerza Somos fuertes En Él Aleluya Como cantábamos Él es el Rey Vencedor Él venció Por nosotros Y en Él Es que nosotros Tenemos la fuerza O sea, a todos A todos nos pasan Y nos puede pasar En un momento determinado Aleluya Déjame decirte una cosa Lo digo yo aquí Como un palabra No es solamente a ti No es solamente a ti No es solamente a ti Que te pasa Me pasa a mí Le pasa a todos Somos humanos Le pasó al profeta A un hombre como Elías Con la unción del cielo Wow Si le pasó al profeta Que será de nosotros En el verso 5 Dice Y echándose debajo De un enebro Se quedó dormido Y es aquí Luego un ángel Le tocó Y le dijo Levántate Come Me llama la atención Dice que Encontró un enebro Que me puso El Espíritu A que averiguara Que significaba Enebro Y le voy a decir ahora Que me digo Wow Cuando el Espíritu Te pone algo Hay algo Hay algo oculto Y por eso lo busqué Pero se lo digo ahora Dice entonces Dice Y echándose debajo De un enebro Se quedó dormido El que está sumergido En depresión Lo que quiere dormir Y no quiere comer Mira En este tiempo Yo no sé Cómo le llamarían a esto Quizás no existía Esa palabra De depresión En los tiempos de Elías Pero eso era Lo que le estaba ocurriendo Depresión Se echó Debajo de un enebro Y se quedó dormido Entonces vino un ángel Y le tocó Y le dijo Levántate Elías Sal de ahí Desde donde tú Estás sumergido Sal de esa depresión Come Tú necesitas el alimento Y sabes que Necesitamos el alimento físico Así como necesitamos También el alimento espiritual La palabra También el alimento físico En estos momentos Lo necesitamos Porque si entramos En una profunda depresión Nos enfermamos Vienen otras consecuencias Ya no quizás Solamente la depresión Sino fruto de esa depresión Puede venir Bulimia Anorexia Esas cosas Que le dan a los jóvenes Que muchas veces Nos ha tocado vivirla Con nuestros jóvenes Que no quieren comer Que se encierran No quieren bañarse No quieren hablar con nadie Y tú quieres Como ayudarlo Y tratar de cambiarlo Porque ellos Se meten en una cueva Como se metió Elías Y no ven nada Solamente ven Lo que ellos están pensando Y eso le estaba sucediendo A Elías Dice Y le dijo Levántate Come O sea no quería comer Síntomas de depresión El verso 6 Entonces Miró Elías Y aquí a su cabecera Una torta cocida Sobre las ascuas Y una vasija de agua Y comió y bebió Era el mismo Dios Que le estaban mandando ayuda Oiga pero este hombre Elías Que cuando Dios Mandó a cerrar el cielo Le dije Mira Elías Va a haber una hambruna Por tres años y medio Porque tú mismo Vas a cerrar el cielo Pero yo quiero Que tú te me vayas Al arroyo de Kerib Porque yo te voy a sustentar ahí Oiga este hombre Había visto la mano de Dios Y mira como estaba Submergido Como que era como Si no creyera Dios le dice Vete al arroyo de Kerib Que yo voy a mandar Los cuervos Por la mañana Te van a llevar La carne Pan y carne Y en la tarde Pan y carne Y agua la tienes tú En el arroyo ahí Se secó el arroyo Le dijo Vete a Zareta de Sidón Donde hay una viuda Que te va a sustentar Wow Elías había visto La mano de Dios Obrando a favor de él En situaciones difíciles Pero ante esta situación Entró en temor Se sintió amenazado Se sintió en peligro Y por eso se sumergió Le digo esto Pero es para que veamos Lo que nos pasa Hemos podido ver La mano de Dios Todas nuestras vidas Y viene y nos pasa A una cosa Y ya se nos olvida Ya se nos olvida Es el mismo Dios De ayer Hoy Y siempre Es el mismo Dios De Elías Que lo mandó A Zareta de Sidón Y fue y encontró Esta viuda Y que no le quedaba Nada de harina Casi Y un puñado de harina Y un poquito de aceite En una vasilla Y que paso Él le dijo Prepárame una torta A mi primero Porque Dios dice así Que la harina Que hay en la tinaja Nunca es cazarea Ni tampoco el aceite Aunque tú lo veas poquito Oh este hombre Le creía a Dios Y Dios le cumplió eso Pero ahora No podía darse cuenta De eso Estaba ciego Porque la depresión El peligro Pero la amenaza Nos llega Y no podemos ver Al Dios poderoso Que tenemos Aleluya Dale un aplauso Al Señor Aleluya Estamos en el 6 Ok Y volvió a dormirse Si donde dice Y volvió A dormirse Yo le dije Que le iba a decir Lo que significa La palabra enebro Que fue ese arbusto Donde Elías Fue a refugiarse Porque es un arbusto Que da cierta sombra Y crece en el desierto Dice que Él comenzó a caminar Un día en el desierto Cuando salió de Berseba O sea que Él estaba en el desierto Y fue Y se refugió En este enebro La palabra enebro Según la mayoría De los excetas Lo traducen Como miserable Abandonado Desvalido Wow Como que tenía que ver Con la situación De Elías Así se sentía Elías Abandonado Miserable Y desvalido Dios le dice Yo te voy a poner Otro Igual que tú Para que te des sombra Este enebro Que significa desvalido Miserable Abandonado Te va a dar Las sombras Es como diciéndolo Desde tu propia medicina Yo te voy a dar Para que tú recibas Por lo menos La sombra Y no te No te consumas En este fuego Del desierto Enebro Crece hasta Dos metros De altura Lo que se convierte En un gratificante Refugio Con algo de sombra También significa Desnudez Desnudez O sea Elías Ahí estaba desnudo Ante Ante la situación Ahí mostró Lo que era él Porque ante situación De peligro Y de amenaza Mostramos verdaderamente Lo que somos nosotros La debilidad nuestra Si no es por nuestro Dios Nos caemos todos los días Pero él dice Siete veces Se cae el justo Y siete veces Se nos levanta Aleluya Pero tenemos que creerlo Y por qué Que nosotros Tenemos que leer la Biblia Por qué Que nosotros Tenemos que alimentarnos Por qué Que nosotros Tenemos que siempre estar En los cultos Para adorar a Dios Y para recibir Palabra de Dios Porque la vamos a necesitar En un momento determinado Esa palabra La vamos a necesitar ¿A cuántos de nosotros No nos pasa? Mire yo no quiero hablar De mí Ese no es el tema Pero me trae el Señor A memoria Aquí ni lo tengo eso Que una vez Una vez Que hubo un fuego En mi negocio Y duramos 21 días cerrados Yo creo que lo he contado Otras veces Pero me vine al caso Porque me pasó a mí Esto mismo Que le estaba pasando a Elías Llega un En el fuego Hubo una viga Del piso Que estaba rota Y el departamento De edificio Cuando hay un fuego Una cosa tremenda Vino el departamento De edificio Y revisó Y encontró Que había una viga Rota Entonces Nosotros no sabíamos nada El socio mío y yo Y me llaman Estamos cerrados Y me llaman Un teléfono raro Pero yo lo cojo No sé Dios mismo Cojo el teléfono Cuando me dice Mira te está llamando Fulano de tal Del departamento De demolición De la ciudad de Nueva York Demolición De Palme Y digo yo Demolición De Palme Digo Ajá Dígame Es usted Ramón Ortiz Sí Dígame Mira Sabías que allá En el edificio De ustedes Hay una viga Que está rota Y la ciudad de Nueva York Va a declarar Ese edificio Como peligro público ¿Qué significa eso? Que te van a demoler El edificio En ese momento Que tú oías la noticia ¿Qué pasa contigo? Burrum Te derrumba Verdad No voy a decir Que me quedé Como si no fuera No, no, no Te derrumbas Y tú dices Señor Pero de una vez Lo digo De una vez Pido a mí Vicente acude a mí Ven a buscar socorro En mí Sube al monte Delante de mí Habla conmigo Pídeme a mí Que yo tengo Una solución ¿Verdad? Estoy diciéndolo así Pero es así ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque en el momento Aquí en corro Aquí en acudo Puedo llorar con Carmen Junto y con los empleados Y decirle Esto se acabó Mira nos están amenazando Que no van a derruber El edificio Que hay un peligro público Y aparentemente Todo se ve mal Pero tú Dentro de ti Te dice yo Tú tienes a quien ir Como dijo Pedro ¿A quien iremos? Si solo tú tienes Palabras de vida eterna ¿Eh? Vamos directamente Y ahí mismo Hablando con él Yo digo Señor Entre mí Digo yo Señor No es que nosotros No merecemos Que no nos pasen Estas cosas Pero tú eres poderoso Tú puedes ayudarnos Confiamos en ti Yo no sé Cómo tú lo vas a hacer Porque todo se ve gris Todo se ve mal Pero yo confío en ti Aleluya Y entonces Entonces me dice el Señor Tú estás ahí en el negocio Digo sí Tú me esperas Yo estoy en Manhattan Pero voy ahí para allá Tú me esperas Digo sí yo lo espero Y llegó Un señor ya bien mayor Y llegó Y bajamos al Besma Y no sabíamos Y bajamos al Besma Y me mostró Mira a ver Y me mostró La viga Digo ¿Qué tenemos que hacer? Solución No huir No esconderme Solución ¿Qué tengo que hacer? Me dice Búsquese un arquitecto Que le haga un plano Y que arreglen esto Una vez nos movimos Y fuimos al departamento De edificios Buscamos un arquitecto Boom 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 Y se hizo todo Pero miren No es que no le atribuye Todas las cosas al diablo No, no Porque yo no soy esa persona Pero había una persecución Contra nosotros Y yo vi que eso era algo espiritual Por eso lo cuento Había una persecución Porque resolvimos el problema Buscamos al arquitecto Se hicieron los planos Se estaba preparando todo Y entonces Como la semana siguiente De ese acontecimiento Estamos Un viernes Me acuerdo El negocio lleno Estamos Carmen y yo En la oficina Y llegan dos inspectores Del departamento de edificios Dos blancos Digo blanco Porque tú sabes Que tú le ves Que eran racistas Perdón que digan eso Pero se veía Y llegan allá Y me dicen Los muchachos Que me están buscando Y bajo Queremos ver un trabajo Que ustedes están haciendo acá Quizás un poquito largo Pero lo quiero hacer Para que ustedes vean las cosas Entonces Queremos ver un trabajo Que ustedes están haciendo Digo vamos Y vamos al besma Yo lo llevo ¿Dónde están los planos? Mírenlo ahí Están pegados en ese poste Y entonces le enseñamos los planos Y él comienza a verlo Y dice Si esto está muy bien Pero el que está haciendo esto No sabe lo que está haciendo Me dice Tenía un contratista buscado Y me explica Dice No mira Porque él tiene que poner Dos por cuatro En esta línea Y dos por cuatro En esta línea Para soportar el piso Y se veía lógico Lo que él decía Él solamente le puso Un dos por cuatro Como dos Soportando donde estaba roto Dice él Si quitan la viga Se cae el piso Y tenía lógica ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Esta misma noche Queremos que vengan Y terminen eso Si no terminan eso Esta noche Clausuramos esto Oye Una persecución Tremenda Y yo Wow Uno se le van las fuerzas Todo Todo se Se te devorona Y entonces Ahí duramos un ratito Llamamos El contratista Vino con Con mucha gente Con una camioneta Llena de madera Y comenzaron a trabajar Mientras estamos ahí Se fue ese El primero Eran dos Se quedó uno solamente Se quedó conmigo Y nos pusimos a hablar Nos pusimos a hablar ahí En confianza Haciendo horas En lo que ellos terminaban Y me dice Me dice él Oye Él me dice Que era irlandés Que había nacido En el Bronx Me cuenta su vida Y entonces Yo no sé por qué Pero entré en esa confianza Entonces me dice Todo eso Y me dice Mira You are a blessing man Me dice en inglés Mira hacia el cielo Y me dice You are a blessing man Y yo digo Wow Me impactó ¿Por qué este hombre Me está diciendo eso a mí? Dice mira El compañero mío Lo que quería era Venir a cerrarte el negocio Él se empeñó En cerrarte el negocio Oh porque Verdad Anterior a eso Él había ido Dice para que teníamos El gas ilegal Que no iba a cerrar el gas Ese mismo día Y después volvió en la tarde O sea ahí fue que yo me di cuenta Que era una persecución Era algo espiritual Entonces ¿Qué sucede? Que me dice ese hombre You are a blessing man Y me cuenta Y se abre conmigo Se asincera conmigo Me dice Mi jefe El que se había ido Lo que quería Era cerrarte el negocio Él fue y habló con él Con el encargado Del departamento De edificio Con el jefe Y le dijo Que le firmaron un papel Para venir a cerrar el negocio Pero hay un Dios grande Hay un Dios poderoso ¿A quién acudir Cuando uno está en problemas? Por eso que lo cuento No para ponerme Yo no, no Por eso que lo cuento Porque yo dije Señor Tú no vas a permitir Que esto ocurra Y como cuando fue A cortarnos el gas Se fue Se fue Y volvió otra vez Para Con la cuestión De la viga Y también se fue Y hasta ahora Dios ha estado Con nosotros Aleluya Y nunca va a dejar De estar Por eso es Que cuando tú Estés en peligro Ante una necesidad Ante una amenaza Tú tienes a quien acudir Tú tienes a quien acudir Tú tienes a quien acudir Por eso eso se llama Una cita en oré Una cita en oré Porque lo que representa Oré Que lo vamos a ver Más adelante Aleluya Aleluya Todo se está poniendo Bueno Aleluya Aleluya Dios es bueno Aleluya Dios es bueno En el En el verso 7 Dice Y volviendo El ángel de Jehová La segunda vez Le tocó Diciendo Levántate Y come Porque largo Camino Te resta Elías había Salido huyendo Pero él no sabía Para donde iba Él no sabía Por eso el ángel Le viene Y me gustó eso Me gustó eso Que el Señor También dio un mensaje De esto Que lo estaba preparando También para otro día Dice Y volviendo El ángel de Jehová La segunda vez Por segunda vez Volvió Porque Elías Estaba durmiendo Era Estaba deprimido Leo tocó Diciendo Levántate Y come Elías Levántate De ahí Sal de ahí Y come Porque largo Camino Te resta Y eso nos dice El Señor A nosotros Largo Camino Te resta Largo Camino Te resta Aliméntate Llena De la palabra No solamente Del alimento Físico Natural Llénate De la palabra Porque largo Camino Nos resta Hay un propósito Que se va a cumplir En nuestras vidas Y no es animándote No que es una verdad Es una verdad Que hay un propósito En nuestras vidas Levántate Y come Y come Porque largo El verso 8 Se levantó Pues Y comió Y bebió De lo físico Y fortalecido Porque la comida Natural Nos fortalece Si no comemos Nos vamos a sentir Débil No vamos a poder Levantarnos Más nos sumimos Más nos sumergimos En la depresión Si no comemos Por eso dice Fortalecido Con aquella comida Caminó Cuarenta días Y cuarenta noches Le pasó Como a Israel Cuarenta años En el desierto Y aquí Elías Le tomó Cuarenta días Y cuarenta noches Hasta oré El monte de Dios Oré 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 Vamos a ver ahorita Lo que era el monte Oré Yo lo voy a refrescar Yo sé que muchos saben Pero lo vamos a refrescar Lo que es el monte Oré Y el Señor A mí me gusta Me gusta investigar mucho Entrar en la profundidad Y ver Me dijo Averíguate a ver Cuántos kilómetros Hay de Berseba Que fue donde Él salió la segunda vez Hasta oré Wow Elías recorrió Cuatrocientos veintitré Kilómetros De Berseba Oré Doscientos sesenta y tres millas O sea lo que es Doscientos sesenta y tres millas De Berseba Hasta oré Pero fue Dios preparándolo Esto representa El desierto Para Elías Fue cuarenta días Y cuarenta noches En el desierto Esto representa El desierto En nuestras vidas Porque en el desierto Tenemos dependencia Total de Dios El desierto De sin agua Sin luz Sin comida Sin nada Pero con Dios Aleluya Pero con Dios Pero con Dios Aleluya Elías no se había dado cuenta Pero Dios estaba con él Y Dios estaba así Mandó un ángel Dos veces Le mandó Para que le dijera Levántate Come Elías Largo también No te resta Oye yo te Cité a oré Tú no te has dado cuenta Pero yo te cité a oré Yo quiero llevarte a oré Al monte de Dios Yo quiero llevarte ahí El verso nueve Dice Miren lo de Elías Miren lo de Elías Dios santo Llegó hasta oré Llegó hasta oré Donde Dios lo quería En la cita que Dios tenía Dice Y allí se metió En una cueva Se encuevó Huyó Y ahora se encueva Se aísla Se encierra Como nos pasa A nosotros también Huimos del problema De la situación No queremos nada Y nos encuevamos Nos trancamos Nos encerramos No queremos hablar con nadie No queremos que nadie Nos diga nada Eso es Nuestra naturaleza Pero nosotros Tenemos un hombre Espiritual dentro Que el hombre Espiritual siempre No va a decir Mira No negamos la realidad De lo que tú Estás pasando Pero tú tienes A donde ir Tú tienes A quien A quien Pedirle A quien Rogarle A quien Demandarle Aleluya Y ese que tenemos Siempre responde Hay una respuesta Hay un mensaje Hay una palabra En oré Hay una palabra Para nosotros Aleluya Y allí se metió En una cueva Donde pasó La noche Pero miren Lo que pasó Y vino a él Palabra de Jehová Aleluya Ya no fue El ángel Que vino dos veces Vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces Aquí Elías Y él vuelve Y se los repite En el verso 13 Me parece Vuelve y le repite ¿Qué haces aquí Elías Le está diciendo Pero un hombre Como tú Elías Un hombre Como tú Que yo he estado Contigo siempre Apoyándote En todas las cosas Te he salvado De todos Los peligros Y la vicisitud Que tú has tenido En el pasado ¿Y qué haces aquí? ¿Por qué te encierra? ¿Por qué huyes? ¿Por qué te escondes? Tú me tienes a mí Aleluya ¿Qué haces Aquí Elías? Y el verso 10 Dice Dice Se sentó En una cueva Donde pasó la noche Y vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Y en el 10 En la parte final Del 10 Bueno él dice Lo voy a leer He sentido Un vivo celo Por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos De Israel Han dejado Tu pacto Han derribado Tus altares Y han matado A espada Tus profetas Y solo yo He quedado Y miren lo que dice Al final En el 10 Y me buscan Para quitarme La vida Aleluya Él se estaba Justificando Delante de Dios Diciendo que El pueblo de Israel Había abandonado El pacto Le había dado La espalda A Dios Dice Y para colmo Jezabel Me quiere quitar La vida ¿Cómo no me voy A esconder? Me imagino Que Dios le diría Elías Pero tú me tienes A mí ¿Por qué tú Estás huyendo Y corriendo Si me tienes Es a mí? No lo dice ahí Pero me imagino Yo no lo dice Porque ahí Dios Le dice ¿Qué haces aquí? Y me buscan Para quitarme La vida Que esa era La causa De la depresión Esa era la amenaza Ese era el peligro Porque Jezabel Se lo dijo Que tú vas a estar Como uno de esos Profetas Mañana Seguro Si él no corre Inmediatamente No dudo Que estaría muerto ¿No? En el verso 11 Aquí fue que surgió Este mensaje Este mensaje Hace mucho tiempo Que yo lo tenía ahí Escrito Y ahora cuando el pastor Me dijo Digo yo creo Que este es el mensaje En el verso 11 Ahí surgió este mensaje Que le dice Le dice Dios Le dijo Dios Miren la instrucción Que le dijo Dios Sal fuera Aleluya Y ponte en el monte Delante de Jehová Y ese es el mensaje Que yo tengo Cuando tú estés En una situación De esta magnitud De amenaza De peligro Tú sabes lo que tienes que hacer Sal fuera No huya Sal fuera De la cueva De donde te escondiste De tu casa Donde encerraste Donde te sumergiste En la depresión Sal fuera Prosigue la instrucción Y ponte delante De Jehová Aleluya Y ponte delante De Jehová Esa Porque si tenemos Donde ir Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer No vamos a correr A lo primero Que encontramos Que el peligro Que el peligro Nos sumerge En el miedo Porque el miedo No se apodera de uno Y entra el pánico Yo no sé si ustedes Han experimentado Lo que es el pánico Cuando hay un pánico Mira tú no puedes Ni respirar Algo increíble Una vez tuvimos Un accidente Carmen y yo Y vino la ambulancia No nos pasó nada Pero nos entramos En un edificio Y porque un carro Me dio Se comió la luz Y me dio Y nos entramos En un edificio Y entonces Wow Fue algo En el momento Carmen se quedó Amarrada con el cinturón Y no podía salir La puerta no abría El carro humeando Yo pensaba Que se iba a un fuego Y hay un pánico En ti Y viene la ambulancia Y vienen Y me acuerdo Que me acostaron En una camilla A boca arriba Y yo creía que me moría Yo no tenía nada No tenía absolutamente Nada Pero me dio un pánico Cuando me acosté A boca arriba En esa camilla Veía el cielo Que venía sobre mí Eso es un pánico Un pánico Que puede más que tú Algo que te controla Las emociones Y todo Y yo tenía que Y yo le dije A los paramédicos No puedo respirar No puedo respirar Me pusieron hasta oxígeno Y no tenía nada Pero el pánico Que entró en el momento No sé Como la adrenalina De lo que está pasando Que pone Que tú entras En un miedo En un temor Que se apodera De ti Y eso le pasó A Elías Cuando Jezabel Le dijo A ti yo te voy A poner Como uno De esos profetas Y me buscan Para quitarme La vida Pero que lindo En el once Él le dijo Sal fuera Y ponte Y ponte en el monte Yo quiero que vayamos A Éxodo Vamos a estudiar Un poquito Éxodo 24 Vamos a estudiar Un poquito La palabra de Dios ¿Cuántos están recibiendo El mensaje Aleluya Aleluya Dale el aplauso Al Señor Amén Sal fuera Y ponte en el monte Y setenta Ancianos de Israel Y os inclinareis Desde lejos Sube Le dice Dios Eso es en oré Sube ante Jehová El verso 2 Pero solo Pero Moisés Solo Se acercará A Jehová Y ellos No se acerquen Ni suba el pueblo Con él Le dice que suba Al monte Es lo que Dios Le está diciendo Aquí a Elías Sal fuera Y ponte en el monte Sube al monte Que en el monte Hay una respuesta Para ti En el monte Hay una instrucción Para ti En el monte de oré Yo instruía A Moisés Lo que debía hacer Vamos a seguir leyendo Para que ustedes vean Entonces vamos a leer Ahí mismo En el 24 Pero vamos a saltar El 9 Para no leer Lo anterior Dice el 9 Y subieron Moisés Y Aarón Nadat Y Abiú Y 70 de los ancianos De Israel Subieron a oré Al monte de oré Y vieron al Dios De Israel Y había debajo De sus pies Como un embaldosado De zafiro Semejante al cielo Cuando está sereno Mas no extendió Su mano Sobre los príncipes De los hijos de Israel Y vieron a Dios Y comieron Y bebieron Entonces Jehová Dijo a Moisés Sube a mí Al monte Aleluya Sube a mí Al monte Y espera ya Eso nos dice Dios A nosotros Cuando tú estés En una situación De peligro De amenaza Que tú no entiendes Sube a mí Al monte Sube a mí Al monte No te encueves No huyas Sube a mí Al monte Aleluya Y no me cansaré De decirlo Sube a mí Al monte Porque en el monte Hay una respuesta En el monte Hay una instrucción En el monte Hay gozo Hay paz Aleluya En el gozo En el monte Hay sabiduría De Dios Para enfrentar Lo que sea Dice el 2 Entonces Jehová Dijo a Moisés Sube a mí Al monte Y espera ya Y te daré Tablas de piedra Y la ley Y mandamientos Que he escrito Para enseñarles Aleluya Miren Había una instrucción Entonces Y que hizo Moisés Y se levantó Moisés Con Josué Su servidor Y Moisés Subió Al monte De Dios Subió Moisés Sabía lo que había En el monte Subió al monte De Dios El 14 Y dijo a los ancianos Esperadnos aquí Hasta que volvamos A vosotros Y he aquí Aarón y Ur Están con vosotros El que tuviera Asuntos Acuda a ellos Yo no voy a bajar Del monte Hasta que Dios No me dé la instrucción Yo no voy a bajar Del monte Hasta que Dios Me hable Porque en el monte Dios nos habla El 15 Entonces Moisés Subió al monte Y una nube Cubrió el monte Y la gloria De Jehová Reposó Sobre el monte Sinaí Y la nube Lo cubrió Por 6 días Y al séptimo día Llamó a Moisés De en medio De la nube Al séptimo día Esperó 7 días Tú subes al monte Muchas veces Y no haya la respuesta Ese mismo día No te canses Sigue subiendo Al monte Subo hoy Sigo mañana Sigo pasado mañana Sigo el mes que viene Todo el tiempo Voy al monte Porque ahí está mi Dios Esperándome En el monte También adoro A mis reyes En el monte Fluye la adoración En el monte También lloramos En el monte Encontramos respuesta De nuestro Dios Una cita En el monte Oré Aleluya El 17 Y la apariencia De la gloria De Jehová Era como un fuego Abrazador En la cumbre Del monte A los ojos De los hijos De Israel Y entró Moisés En medio de la nube Y subió al monte Y estuvo Moisés En el monte 40 días Y 40 noches Si Pedro hubiera Estado ahí Le dice Vamos a hacer Dos en ramada Para no bajar Nunca del monte Como dijo Cuando en el monte De la transfiguración Es hermoso Estar en el monte Con Dios Aún en medio De la situación De la angustia De la prueba De la amenaza Del peligro Si estamos en el monte Con Dios Estamos seguros Aleluya Dale un aplauso A nuestro Dios Ahí mismo En Éxodo Vamos al 19 Éxodo 19 3 Le estoy dando Le estoy dando Varios mensajes Para que ustedes Vean el significado De lo que es El monte El monte De Oré Vamos a leer Desde el 1 19 1 Al 3 Amén Dice Y Jehová Los llamó Desde el monte Aleluya Subió al monte Y Jehová Lo llamó Desde el monte Diciendo Así dirás A la casa De Jacob Y anunciarás A los hijos De Israel Una instrucción De Dios En el monte Hay una instrucción De Dios El 4 Vosotros Visteis Lo que hice A los egipcios Y como os tomé Sobre alas De águila Y os he traído Aquí He traído A mí Ahora pues Si dieres Oídos A mi voz Y guardar Es mi pacto Vosotros Seréis Mi especial Tesoro Sobre todos Los pueblos Porque mía Es toda la tierra El 6 Y vosotros Me seréis Un reino De sacerdotes Y gente Santa Estas son Las palabras Que dirá A los hijos De Israel Dios lo convocó Al monte Le dijo Sube al monte Sube a Oré Y Moisés No se desesperó Porque duró 40 días Y 40 noches Y para que Dios Le hablara Pero le habló Y le dio Esta instrucción Para el pueblo Él era el cabeza Como nuestro pastor Nuestro pastor Que está siempre Inquiriendo En la presencia De Dios Buscando La dirección De Dios En todas las cosas Y cuando viene A traernos A nosotros Es lo que Dios Le ha hablado En el monte No es que se está Inventando cosas No es lo que Dios Le está hablando En el monte Porque Él nos habla A nosotros también Por hay una cabeza Que Dios les habla Que Dios le habla Para que dirija La congregación Y Él está siempre En el monte Buscando de Dios Que Dios Apruebe Que Dios Diga Que Dios Haga Haga Visible Que es lo que quiere En el monte Por eso Este hombre Moisés El líder Fue Al monte Para que Dios Le hablara Eso Hay mismo Éxodo 20 20 al 25 También Acuérdense Que tenemos Una cita En Oré En el monte De Dios Dice el 20 19 20 Y descendió Jehová Y descendió Jehová Sobre el monte Sinaí Sobre la cumbre Del monte Y llamó Jehová Moisés A la cumbre Del monte Y Moisés Subió Es una repetición Estoy haciendo El énfasis Para que ustedes Vean De lo que es El monte Y Moisés Subió Y Jehová Dijo a Moisés Desciende Ordena al pueblo Que no traspase Los límites Para ver a Jehová Porque caerá Multitud de ellos El 22 Y también Que se santifiquen Los sacerdotes Que se acercan A Jehová Aleluya Al monte Hay que subir Santificado Al monte Hay que subir Santificado Apartado Para Dios Yo quiero ser Como Dios Yo quiero presentarme Delante de Él Tal y como Él es En Cristo Jesús Que Él me apruebe Delante de Él Que pueda hablarme Que yo pueda oír Su voz Por eso Los sacerdotes Que somos todos Nosotros Debemos santificarnos Para subir Al monte Aleluya Y también Que se santifiquen Los sacerdotes Que se acercan A Jehová Para que Jehová No haga En ellos Estrago El 23 Moisés Dijo a Jehová El pueblo No podrá Subir al monte Sinaí Porque tú Nos has Mandado Diciendo Señala Límites Al monte Y santificalo Pero nosotros Ahora tenemos Un camino Nuevo y vivo Esto es en el Antiguo pacto Que Cristo Abrió Para ti Y para mí Ahora podemos Subir al monte Cuantas veces Querramos Porque Él quitó Todo obstáculo Todo impedimento Ahora tú y yo Podemos ir Donde el Padre Subir al trono De la gracia Para hallar El oportuno Socorro Porque podemos Subir a ese monte A ese monte Que espera Por ti Por mí Y más En situaciones Adversas Y más En situaciones De peligro Y de amenaza Vamos a subir Al monte Dale un aplauso A nuestro Dios Aleluya Que monte Más hermoso El monte De Jehová Pero miren Una cosa Miren una cosa Vamos a amar Marcos Marcos 3.13 Miren esto Que lindo Que lindo Marcos 3.13 Aleluya Dios es bueno ¿Cuántos lo creen? Marcos 3.13 Miren lo que dice Ahí Marcos 3.13 Dice Hablando de Jesús Hablando de Jesús Cuando estaba Con sus discípulos Dice Después Subió al monte Aleluya Jesús subió Al monte También Jesús subió Al monte Donde su padre Porque él Sabía Que ahí Estaba La fuente Que ahí Estaba La necesidad En el monte Con su padre Dice Dice No te sumerja Subió al monte Aleluya Aleluya Y Jehová Y Jehová Dijo a Moisés De Sinaí Sube de mañana Yo no quiero No quiero bajar Yo no quiero bajar Yo no quiero bajar del monte Quiero quedarme en el monte Con mi Dios Aleluya En el monte No hay noticias malas En el monte No importa lo que esté sucediendo Acá abajo En la tierra Los políticos Que fulano dijo Que no dijo En el monte Hay plenitud De gozo Delicias Para siempre A su diestra Aleluya Y Jehová Dijo a Moisés Alízate Dos tablas De piedra Como las primeras Y escribiré Sobre esas tablas Las palabras Que estaban En las tablas Primeras Que quebraste El 2 Prepárate pues Para mañana Y sube de mañana Al monte De Sinaí Y preséntate a mí Sobre la cumbre Del monte Moisés También tuvo una cita Una cita en Oré Esta fue la cita De Moisés En Oré En el monte Oré Y no suba Hombre contigo Ni parezca alguno En todo el monte Ni ovejas Ni bueyes Pazcan Delante del monte Y Moisés Alizó Dos tablas De piedra Como las primeras Y se levantó De mañana Y subió Al monte Sinaí Como le mandó Jehová Aleluya Obedecía La instrucción Hay que obedecer A nuestro Dios Para ir al monte Como le mandó Jehová Y llevó En su mano Las dos tablas De piedra Y el cinco Y Jehová Descendió En la nube Y estuvo allí Con él Proclamando El nombre De Jehová Aleluya Aquí en el monte Mira si lo dice El seis Que no me había dado cuenta Y pasando Y pasando Jehová Por delante De él Proclamó Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Y piadoso Tardo para la ira Y grande en misericordia Y en verdad Aquí fue que Dios Le pasó Él escondido En la peña Le pasó Para que Moisés Pudiera oír La voz de Dios En el monte Oímos su voz Aleluya Cuantos quieren ir a Oré Cuantos quieren subir Al monte Aleluya Dios te espera ahí Él tiene una cita Con cada uno de nosotros En Oré Él espera por nosotros En Oré En el verso 15 De la primera lectura Primera de Reyes 19.15 Vamos a leer ahí Porque Cuando Dios Nos llama al monte Como vimos aquí Con Moisés Es porque tiene una instrucción Es porque quiere hablarnos Y es porque Decirnos Quiere decirnos Algo importante Enfrente de lo que Está ocurriendo Entonces vamos a ver Lo que dice El verso 15 De Primera de Reyes 19 Cuando Dios Le está hablando A Elías Porque Dios le dice Sal fuera Ponte Delante Sal fuera Sal fuera del monte Y ponte delante De Jehová Y es para darle Una instrucción ¿Verdad? Entonces en el verso 15 Le dice Y le dijo Jehová Le dijo Jehová A Elías Ve Vuélvete Por tu camino Por el desierto De Damasco Y llegarás Y ungirás A Hazael Por rey De Siria Aleluya Elías Estaba huyendo De Jezabel ¿Verdad? Ante el peligro Ante la amenaza Y por eso Dios Lo hace ir a Oré Por eso Dios Lo lleva a Oré Para darle Esta instrucción Le dice Dios le dice Mire Elías Yo sé El miedo Que te embarga Yo conozco La naturaleza Tuya Y conoce La de nosotros Yo conozco La naturaleza De usted Y sé Que ante una amenaza Ante un peligro Entre el pánico Entre el miedo Pero yo tengo Una respuesta Yo tengo Una instrucción Una solución Lo que te están Amenazando A ti ¿Quién es? A Cap Y Jezabel Más que todo Pues entonces Vete por tu camino Por donde viniste Dice Por el desierto De Damasco Y llegarás Y ungirás A Hazael Por rey De Siria Primera instrucción Ungirás A Hazael Por rey De Siria Segunda Instrucción A Jehu Hijo De Ninsi Ungirás Por rey Sobre Israel Segunda instrucción Y tercera instrucción Y a Eliseo Hijo De Zafat De Abel Mejola Ungirás Para que sea Profeta En tu lugar Yo no sé Si era que se estaba Poniendo viejo Elías Ya Pero yo inclusive Le da esa instrucción ¿No? Pero que bueno En el monte Eso es lo que encontramos La instrucción La instrucción De Dios Lo que nos va a ayudar A salir de la situación Porque Él tiene la respuesta Que no podemos ignorarlo Por eso es que hay que subir Al monte Y por eso Él está diciendo Que unja A Hazael Por rey de Siria A Jehu Por rey de Israel Y a Eliseo Por profeta Para que se sustituya A ti Yo quiero que leamos En Segunda de Reyes Segunda de Reyes Un poquito más adelante Segunda de Reyes Ocho Del siete Al trece Esta es la primera Instrucción Que Dios le da Eliseo Se fue Luego a Damasco Y Benadad Rey de Siria Estaba enfermo Al cual Dieron aviso Diciendo El varón De Dios Ha venido aquí Y el rey Dijo A Hazael El rey Benadad Sirio Dijo a Hazael Toma en tu mano Un presente Y ve a recibir Al varón de Dios Y consulta por él A Jehová Diciendo Sanaré De esta enfermedad Tomó pues Hazael En su mano Un presente De entre los bienes De Damasco Cuarenta camellos Cargados Y fue a su encuentro Y llegando Se puso delante De él Y dijo Tu hijo Benadad Rey de Siria Me ha enviado A ti diciendo Sanaré De esta enfermedad O sea Le está dando El mensaje De Benadad Que estaba enfermo ¿Verdad? Sanaré De esta enfermedad Y Eliseo Le dijo Ve Dile Seguramente Sanarás Sin embargo Jehová Me ha mostrado Que él morirá Ciertamente El once Y el varón De Dios Le miró Fijamente Y estuvo así Hasta hacerlo Ruborizar Luego lloró El varón De Dios Entonces Le dijo Hazael ¿Por qué llora Mi Señor? Y él respondió Porque sé El mal Que harás A los hijos De Israel A sus fortalezas Pegarás fuego A sus jóvenes Matarás A espada Y estrellarás A sus niños Y abrirás El vientre A sus mujeres Que estén Encintas Wow Eso era todo Lo que iba a hacer Hazael Por eso lloró El profeta Pero Dios Era que lo estaba Permitiendo Porque Dios Está dando la orden Ungeme Hazael Por rey De Siria Yo lo voy A utilizar Yo voy A hacer Que él Tome control De todo Lo que está Sucediendo En Israel Y dice El 13 Y Hazael Dijo Pues que es Es tu siervo Este perro Para que haga Tan grandes cosas Y respondió Eliseo Jehová Me ha mostrado Que tú Serás Rey de Siria Y el 14 Vamos a ver Y Hazael Se fue Y vino A su Señor El cual le dijo Que te ha dicho Eliseo Y él respondió Me dijo Que seguramente Sanará Le habló mentira Porque ya Él sabía Que iba a morir El día siguiente Tomó un paño Y lo metió En agua Y lo puso Sobre el rostro De Benadad Y murió Y reinó Hazael En su lugar La primera instrucción Que Dios le da Al profeta Úngeme A Hazael Por rey de Siria Y aquí ocurre El ungimiento El profeta Eliseo Fue Y ungió A Hazael Por rey de Siria Para que Él Dios lo iba A utilizar Va a ser Un instrumento En mis manos Para que el pueblo Se vuelva A mí O nuevamente Para que deje A Baal Y se vuelva A mí La segunda Instrucción Que le da Es en el Verso 16 En el Verso 16 Del 19 Aleluya El 16 Dice A Jeú Hijo de Ninsi Ungirás Por rey Sobre Israel Entonces Vayamos a Segunda De Reyes 9 Ahí mismo Donde estábamos Nueve Segunda De Reyes 9 Del 1 Al 10 Del 1 Al 10 Estamos viendo La instrucción Para que Dios Le dijo Al día Para que lo citó En Oré Segunda De Reyes 9 Del 1 Al 10 Dijo Entonces El profeta Eliseo Llamó A uno De los Hijos De los Profetas Y le dijo Ciñe Tus Clomos Y toma Esta redoma De aceite En tu Mano Y ve A Ramó De Galah Cuando llegues Allá Verás Allí A Jeú Hijo De Josafat Dios Da la Instrucción Con detalles Para que se Cumpla Verás A Jeú Allí A Jeú Hijo De Josafat Hijo De Ninsi Y entrando Haz Que se Levante De entre Sus hermanos Y Llévalo A la Cámara Toma Luego La Redoma De Aceite Y Derrámala Sobre Su Cabeza Y Di Así Dijo Jehová Yo Te Ungido Por Rey Sobre Israel Y Abriendo La Puerta Echa A huir Y No Esperes Fue Pues El Joven El Profeta Ramó De Galah Cuando Él Entró Aquí Los Príncipes Del Ejército Que Estaban Sentados Y Él Dijo Príncipe Una Palabra Tengo Que Decirte Jehov Dijo A Cual De Todos Nosotros Y Él Dijo A Ti Príncipe Y Él Se Levantó Y Entró En Casa Y El Otro Derramó El Aceite Sobre Su Cabeza Y Le Dijo Así Dijo Jehová Dios De Israel Yo Te He Ungido Por Rey Sobre Israel Pueblo De Jehová Erirás Mira La Instrucción Wow Dios Dios Con Quién Era El Problema Que Estaba Sucediendo El El Cuál Era La Menaza La Casa De Acá Acá Y Jezabel Pero Dios Le Dice Jehov Herirás La Casa De Acá Tu Señor Para Que Yo Venga La Sangre De Mis Siervos Los Profetas Aleluya Y La Sangre De Todos Los Siervos De Jehová De La Mano Jezabel Wow Dios Sabía Jehov Era Y Destruiré De Acá Todo Varón Así Al Siervo Como Al Libre En Israel Y Yo Pondré La Casa De Acá Como La Casa De Jeroboán Hijo De Nabat Y Como La Casa De Baasa Hijo De Ajías Y Jezabel Wow Miren Lo Que Dice Dios La Comerán Los Perros En El Campo De Jezreel Wow Dios Le Está Hablando Al Profeta Esto Lo Que Yo Voy A Hacer Tú Tuviste Miedo Pero Yo Tengo Hombres Valientes Hombres Que Van A Seguir Mi Instrucción Y Van A Cumplir Con Ella Al Pie De La Letra Y Jezabel La Comerán Los Perros En El Campo De Jezreel Y No Habrá Quien La Sepulte Wow Enseguida Abrió La Puerta Y Echó A Huir Esa Fue La Segunda Instrucción Que Dios No Lo Voy A Leer Pero En El Capítulo Diez Dice Que Jehú Mató A Jorán Mató A Ocosías Mató A Jezabel Y Exterminó Con La Casa De Acá Por Completo Se Acabó La Amenaza Se Acabó El Peligro Porque Dios Llevó A Elías A Oré A Esa Cita Oré Porque Le Dijo Yo Soy Más Poderoso Que Acá Yo Soy Más Poderoso Que Jezabel Y Ellos Van A Poder Conmigo Y Por Eso Te Estoy Dando Esta Instrucción Porque Ellos Lo Van A Hacer Por Ti Entonces Dice En El 19 Al Final En Donde Estamos Estudiando La Palabra Al Final Dice Y El Que Escapare De La Espada Dejas A Él Jehú Lo Matará Aleluya Dios Dios Preparó Un Plan Perfecto Fue Lo Que Haz A El Rey De Siria No Pueda Matar Jehú Lo Matará Y El Que Escapare De La Espada De Jehú Eliseo Lo Matará Y Así Se Cumplió La Palabra Después Léanlo En Segunda De Reyes Diez En Nueve En Adelante Diez Once Doce Donde Jehú Extermina Acaba Con Todito Los Ojos Y Que Se Yo Cuánto Con Antimonio Hizo Unas Ceremonias Ahí Y Entró Entró Jehú Allá Y Le Dijo A Unos Siervos Que Estaban Con Ella Que Van A Hacer Se Le Dio Una Señal Tírenla Y La Tiraron Por La Ventana Y Cayó Reventada En El Suelo Y Los Perros Vieron Y Se La Comieron Y La Lamieron Y Sube Al Monte Que Dios Va A Dar La Instrucción Yo Me Imagino Que Elías Al Ver Todo Esto Dijo Wow Me Maravillo Pero Miren Lo Más Lindo Ahí El Verso 18 19 18 Como Termina Diciendo Porque Le Dice El Que Escapare De La Espada De Jehú Lo Matará Y Dice Y Miren Lo Que Dice Dios Y Yo Haré Wow Me Que Queden En Israel 7000 Cuyas Rodillas No Se Doblaron Ante Baal Y Cuyas Bocas No Lo Besaron Elías Dijo Que Era El Último Que Quedaba Yo Soy El Último Y Me Quieren Matar A Mi Dios Le Dice Tú No Eres El Último No Yo Tengo 7000 Que No Han Doblado Rodillas A Baal Y Aquí Hay También Un Pueblo Cuido Para Eso Para Subir Al Monte Para Llevarnos A Dios Y Dios Está En El Monte Allá Es Donde Él No Espera Donde Él Quiere Traer La Solución No Vea Tu Problema No Vea Tu Dificultad Grande Tu Circunstancia Porque Tenemos Un Dios Que Tiene Respuesta Dale Un Aplauso Aleluya Aleluya Yo Haré Que Queden En Israel 7000 Cuyas Rodillas No Se han Doblado Ni Lo Besaron Pero Me Gusta Esto Porque Elías Creía Que Era El Único Que Quedaba Dice Solamente Quedo Yo Y Me Están Buscando Para Matarme Pero Dios Tenía 7000 Alrededor De Todo Israel Miren Me lo trajo La memoria El Espíritu Estudiando También Cuando Jehú Comenzó A exterminar La casa De Acab Hay Un Un Texto No Me Acuerdo En Segunda De Hace Así Dice Convocó A todos Los Profetas De Baal A Una Convocatoria Al Templo De Baal Por Todo Israel Mandó A Decir Y Lo Invitaba A todos Los Sacerdotes De Baal Que Tenían Que Estar Ahí Y Le Dijo Que El Que No Estaba Ahí Era Digno De Muerte Porque Ellos Iban A Adorar A Baal O Se Hizo como Uno De Ellos Yo Él Preparó Los Capitanes Y Sus Guardias Y Lo Puso En La Puerta Y Le Dijo No Me Dejen Salir A Nadie De Aquí No Me Dejen Salir A Nadie De Aquí Y Ahí Ahí Lo Exterminó Dice Que Lo Lo Mataron Uno Por Uno Y Ahí Terminó Él Con Todos Los Profetas De Acá Pero Mira Es Que Nuestro Dios Sabe Elías Quizás Conocías A Estos Hombres Pero En El Momento Del Peligro En El Momento De La Amenaza No Podía Ver Estaba Ciego Es Por Eso Que Tenemos Que Acudir A Nuestro Dios Porque Nos Nublamos Entramos En Una Depresión En Una Situación Y No Vemos Nada Solamente Vemos El Problema Pero Dios Tiene Una Solución Para El Problema Para La Situación Por Eso Él Subamos Al Monte Aleluya Y Terminando Tengo Estas Palabras Que El Señor Me Puso A Decirlas Acá De Último Ya Recapitulando Dice Subimos Al Monte A Buscar La Inclusión De Dios El Consejo De Dios El Mensaje De Dios La Palabra De Dios Que Es Lo Que Nos Va A Ayudar A Salir De Cualquier Sea La Situación Que Estemos Pasando Aleluya En El Monte Está La Sabiduría De Dios En El Monte Está La Guianza Aún Cuando Vayas A tomar Una Decisión Importante En Tu Vida Sube Al Monte Sube Al Monte A La Que No Se Han Casado Las Jóvenes Cuando Vayas A Que Estés Pensando En Un Jovencito Que Te Está Cortejando Sube Al Monte Y Pídele A Dios La Dirección Te Miami Sube Al Monte Quiere Irte Para Dominicana Sube Al Monte Que El Señor Te Va Decir Que Es Lo Que Tiene Que Hacer Aleluya Hay Que Subir Al Monte Todo El Tiempo Y Quedarnos 40 Días 80 Para Que Dios nos Hable Antes En La religión Uno Lo Decía Pero Mira Yo Me Acuerdo Si Dios Lo Permite Dios Si Tú Quieres Lo Decíamos Como Como Una Muletilla Pero En Verdad Yo Lo Creía Y Decíamos Bueno Si Dios Quiere Y Así Debe Ser En El Monte Él Tiene La Respuesta Y Él Nos Va Guiar Mira Como Elía Salió De Esta Situación En El Monte Podemos Oír La Voz De Dios Audible Para Subir Al Monte Debes Santificarte En El Monte Le Puedo Adorar Ya No Hay Impedimento Para Subir Al Monte Cristo Abrió Un Camino Nuevo Y Vivo Que Conduce Al Monte Tenemos Entrada Libre Al Monte El Padre Nos Anhela En El Monte Nos Desea En El Monte Porque Al Monte No Se Va Solamente Con Los Problemas Al Monte Siempre Hay Que Ir Adorarle A Declarar Su Grandeza A Testificar De Lo Que Es Para Nosotros Pero ante Las Situaciones Difíciles De Peligro De Amenaza Ahí Que Tenemos Que Acudir No Encerrarnos No Encuevarnos Como Hizo El El Padre Nos Anhela En El Monte En El Monte Se Van Los Miedos Y Temores En El Monte Hay Sanidad Hay Libertad Se Rompen Las Cadenas En El Monte Hay Delicias A Su Diestra Para Siempre En El Monte Se Manifiesta El Poder De Dios En El Monte Está La Ayuda Y El Socorro De Dios Dale Un Aplauso Al Señor Aleluya Vengan Los Músicos Y Damos Gracias A Nuestro Dios Porque Nos Habló De Que Subamos Al Monte Yo Quiero Estar En El Monte En El Monte Siempre Con Él Que Dios Nos Ayude Recibieron La Palabra De Dios Es De Edificación Para Ustedes Aleluya Es Lo Que Buscamos Que El Señor Nos Edifique Y Que Sepamos A Donde Acudir Ante Las Situaciones Aleluya Que Bueno Es Nuestro Dios Vamos A Adorarle Hay Un Lugar El Monte De De Oré El Monte De Nuestro Dios Donde Siempre Iremos Padre Yo Oro Para Que Esta Palabra Penetre En Nuestros Corazones Señor Y Haga El Efecto Para El Cuarto La Envía Porque Yo No Conozco Las Situaciones Que Estamos Atravesando Pero Sabemos Que Hay Diferentes Situaciones Que Atravesamos Y Que Nos Pueden Señor Sumergir En La Menaza En El Peligro En La Depresión Pero Sabemos A donde Ir Hay Una Medicina Sabemos A donde Acudir A quien Ir Ir Al Monte Subir Al Monte Porque Tú Tienes La Instrucción Tú Tienes La Respuesta Señor Recuérdanos Haznos Saber Que Tú Esperas Por Nosotros En El Monte Que Tú Esperas Señor Para Traer El Refrigerio Para Traer La Guianza Gracias Te PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 O Visita Nuestra Página Web www.elamanecer.org Nos Despedimos Hasta La Próxima Que Dios Te Bendiga Do Happy andere Visita Tr Dos Dos Dos